Tú, sabes muy bien lo que siento por ti Pero yo, solo tengo una cosa por decir If you want me to want you, babe If you want me to want you, babe Just tell me that you love me Just tell me that you love me Si tú quieres que te quiera, amor Si tú quieres que te quiera, amor Solo dime que me amas, no Solo dime que me amas, no Solo, 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 solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Ah, si tú quieres yo copeo Y si quieres yo te espero Sabes que esto no es un juego, pero igual perdí And baby, I just really care about you Oh damn, I just really fucking love you Contigo, solo contigo Perdida, ando bien ida Alteras mi dopamina Hoy quiero ser más que tu amiga Dime que me amas Y te lo diré Baby Nena, escucha lo que te diré If you want me to want you, babe If you want me to want you, babe Just tell me that you love me Just tell me that you love me Si tú quieres que te quiera, amor Si tú quieres que te quiera, amor Solo dime que me amas, no Solo dime que me amas, no Mírame, 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 mira Que tienes al frente ¿Por qué eres tan indecente? Ella, te dije que me encanta Esa carita que me mata Ponte en cuatro y te hago cosas malas Si te digo ven, hola, ¿qué tal? Te invito a probar mi eternidad Salva esta rara, salva patria Que soy como el robo de Benita Tú metiste gol Nadie lo anuló en la mañana Me vacila en la noche, me castigas Prendemos fuego y le damos la cocina No quiero que la mamá se vaya a quedar sin nieto Y si no quería lo lolo, pues igual me lo invento Para ti adopto un perro que se llame Romeo Y pa' la buena suerte te regalo mi amuleto Lo prometo If you want me to want you 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 Oh 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 Gracias por ver el video.